Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Axie. El día de ayer vi a Twitter, FMS Colombia anunció que Maritea no formará parte de la liga debido a que no pudieron compaginar calendarios. No fue por un motivo monetario ni de esa índole. Sin dudas, la ausencia de Maritea afecta el hype que teníamos todos hacia esta liga. Pero, ante una situación mala, hay que resaltar las cosas positivas. Por eso, hoy les diré tres cosas positivas que nos deja la ausencia de Maritea en FMS Colombia. Vamos con ella. Una liga más competitiva. Si Maritea hubiese sido integrante de la FMS Colombia, indiscutiblemente era la candidata al título. Todos hemos visto sus capacidades durante la got level pasada y otras competencias. La FMS Colombia, en mi opinión, le hubiera servido para pulir sus defectos restantes mientras acumulaba victorias. Así de crudo suena. Sin embargo, ahora que no está en la liga, ya no existe una figura tan imponente como resultaba Maritea. Tanto Vizquila como Carpe Diem, como Iron o Letra, me parecen excelentes competidores. Pero en una batalla de formato FMS, pienso que no podrían rivalizar con ella en la actualidad. No obstante, entre ellos sí pueden rivalizar y de hecho nos podríamos llevar sorpresas en sus enfrentamientos. Ya que quien menos pensamos que podría ganar, podría resultar ganador. Antes de que siquiera se terminasen de anunciar todos los participantes de la liga, con esto me refiero obviamente a la lista completa, gran parte de la comunidad del freestyle solo se enfocaba en el papel que desarrollaría Maritea, opacando así además competidores que también son unas bestias, como Filósofo. Ahora que no estará presente, me gustaría invitarlos a que estén expectantes de lo que podrían hacer otros participantes o a que busquen batallas antiguas de ellos para tener un conocimiento de lo que estas bestias son capaces de lograr. Como dijo una vez Nitro, no vengan a ver freestylers, vengan a ver freestyle. Desarrollo de la escena. Esto es algo inherente. Con o sin Maritea, la escena se desarrollará. Sin embargo, con este punto me refiero a que el nivel estándar de los competidores colombianos va a subir bastante, porque todos tendrán hambre competitiva por conseguir el primer lugar y estarán discutiendo lo alrededor de 11 fechas. Además, pienso que al finalizar la temporada, muchos de ellos podrán rivalizar a participantes de alto nivel que llevan siendo parte de una liga desde hace dos años o más. Sin ir tan lejos, Balleste sin FMS pudo hacerle frente a Asesino en una Red Bull Internacional. Con una liga en la cual puede entrenar casi mensualmente, estoy seguro que recuperará el nivel que tuvo en 2019. Y encima de eso mejorará. Se vienen grandes cosas en Colombia. Finalmente, me gustaría leer sus opiniones en la caja de comentarios. Los mejores obviamente estarán fijados o con un corazón. Sin nada más que decir, me despido. No se olviden suscribirse, compartir mi contenido y dejar un me gusta porque son indicadores de que estoy haciendo bien mi labor. Fue un gusto que me escucharan y nos vemos. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.